La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informa que el personal del Centro Regional de Protección Civil Acapulco, en coordinación con personal de los tres órdenes de gobierno, se encuentra combatiendo pie tierra al incendio forestal en el Parque Nacional El Veladero, el cual está controlado en el poblado de Carabalí. En el incendio en El Veladero, combaten 378 elementos, 150 de La Sedena, 141 de Semar, Conafor 37, Protección Civil Estatal 10, Protección Civil Municipal 40 y dos aeronaves. Con el dispositivo El Ibalde, emiten descargas de agua sobre la zona siniestrada, ayudando a la sofocación de los incendios. El puesto de combates de incendios reportó que hay un avance del 80% en la sofocación. Ya vamos a un 80%, hay incendios que ya fueron liquidados. La gran mayoría de los que se veían aquí en el primer cuadro, en el del anfiteatro, en la parte del veladero, ya fueron liquidados al 100%, solo al de ayer que nos brotó como a las 3 de la tarde por ahí por Palma Sola, que ya ahorita se le está dando atención. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.